Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo del álbum de cromos en línea del panini de la FIFA World Cup Brasil 2014 y el día de hoy pues vamos a abrir 5 sobres, aquí tenemos 13 cromos que conseguimos con el intercambio de los repetidos que teníamos así que bueno vamos a empezar con el primer sobrecito vale para empezar nos han tocado 3 jugadores repetidos, pero bueno nos ha tocado el logo de Italia este es nuevo y también nos ha tocado Germaine Jones de Estados Unidos vamos con el siguiente sobre bueno pues este peor aún, nos han tocado todos repetidos pero no pasa nada porque vamos a cambiarlos rápidamente aquí tenemos 3 repetidos pero nos ha tocado a Patrice Ebraa que es nuevo y Elderson Echiehile de Nigeria dos cromos nuevos en este sobrecito vale que más tenemos por aquí bueno pues aquí solo nos ha tocado un cromo nuevo que es Islam Slimani de Algeria los demás pues ya los tenemos vamos con el siguiente sobrecito bueno pues aquí mejor al menos 3 cromos nuevos y ahí a Turé de Costa de Marfil Felipe Caicedo de Ecuador y... como se llama este de Corea? Park Chuyung buenísimo bueno ya no podemos abrir más sobrecitos así que vamos a poner nuestros cromos en el álbum para empezar pues aquí tenemos a un croata Niko Kranjkar que más? tenemos un mexicano este es Olive Peralta ahí lo tenemos bueno aquí tenemos el logo de España que más tenemos por aquí? un chileno este es Mauricio Isla también tenemos a David Pizarro aquí está Yaya Turé de Costa de Marfil que más tenemos por aquí? un uruguayo bueno dos uruguayos este es Martín Cáceres y Walter Gargano buenísimo ya solo nos faltan dos cromos para completar el equipo de Uruguay también tenemos el logo de Italia que más tenemos por aquí? Felipe Caicedo de Ecuador vamos a ponerlo en su sitio ahí está que más? un francés este es Patrice Ebra también tenemos a el argentino Fernando Gago ahí está el nigeriano Elderson Echie Gile así que lo ponemos por aquí que más? aquí tenemos al portugués Helder Postiga tenemos dos jugadores de Estados Unidos Jermaine Jones y Landon Donovan aquí tenemos a un jugador de Algeria que es Islam Slimani lo ponemos ahí y finalmente Park Choo Jung de Corea bueno los demás que tenemos aquí son todos repetidos ya los tenemos vamos a ir con los cromos fans de los equipos aquí tenemos el cromo fan de Croacia también tenemos el cromo fan de Portugal que se va en la siguiente página ahí está y finalmente el cromo fan de Estados Unidos vale chicos pues esos eran todos los cromos que teníamos vamos a crear solicitudes de intercambio pero primero tenemos que mover los cromos repetidos hacia la pila de intercambio tenemos bastantes la verdad pero bueno podemos cambiarlo rápidamente así que no hay ningún problema de todas maneras si ustedes quieren cambiar algún cromo pues me lo dejan en los comentarios ya que voy a ir quitando algunos miembros de mi equipo que no están muy activos en el intercambio de cromos así que déjenmelo en los comentarios vale? vamos a empezar a crear solicitudes de intercambio voy a poner por ejemplo a Julio Cesar de Brasil y aquí directamente pongo equipos ya que es la manera más fácil y rápida de intercambiar mis cromos vale en esta voy a poner a Jesús Corona y pongo tres equipos Chile, Argentina y Grecia por ejemplo finalmente nuestra tercera solicitud de intercambio aquí vamos a poner a Claudio Bravo y ponemos el equipo de Corea Japón y Rusia bueno chicos pues vamos a dejarlo por aquí así que espero que os haya gustado este vídeo like y favorito si ha sido así suscríbanse si no lo están comenten los vídeos y nada hasta el próximo Gameplay